Hola que tal fanáticos y fanáticas del dibujo, soy Camu y bienvenidos al segundo tutorial de sombreado y color En el primer video vimos donde ubicar las sombras y con que intensidad Y en el video de hoy vamos a estar viendo como colorear y como hacer difuminaciones prolijas y suaves Y para este tutorial voy a estar usando los colores de la marca Faber-Casten En este caso son 48 colores de lo que es la linea escolar Y voy a utilizar estos lápices por 3 razones Número 1 porque son lápices que todo el mundo puede tener en su casa, de hecho muchos de ustedes ya los tienen La razón número 2 es porque son muy buenos, o sea para lo que es precio y calidad no son caros y son bastante buenos Y la razón número 3 es porque son los que tengo Y eso es algo también muy importante porque siempre es importante empezar con lo que tenemos No esperes a que todas las situaciones sean ideales para empezar con algo Así que si vos hoy tenés estos lápices podés empezar con estos De hecho todos los dibujos que hice en el canal los hice con estos lápices Si tenés algunos mejores bien por vos y si no tenés estos, si tenés unos que son un poco peores No pasa nada, empezá con esos, empezá a practicar y vas a ver como de a poco vas a ir mejorando Y si te preguntás que me pasó en el dedo Este fue un accidente de pancha Me corté trabajando en la entrada de mi casa Bueno ahora si ya sin más preámbulos vamos a empezar con el tema del tip número 1 Cuando estemos coloreando si es importante que la punta esté lo más filosa posible Va a haber momentos en donde tener la punta más redondeada nos va a servir Sobre todo cuando tenemos que cubrir superficies grandes Pero siempre es importante esto que tiene que ver con la punta del lápiz El tip número 2 que voy a explicar es que siempre que coloreemos Tenemos que apretar el lápiz lo más fuerte posible Hay gente que le gusta colorear suave y está bien Pero eso suele dejar la marca de los poros de la hoja Yo recomiendo siempre apretar bien los lápices que quede un color uniforme y prolijo El tip número 3 que les voy a dar tiene que ver con que color se aplica primero Yo recomiendo siempre aplicar de los más oscuros a los más claros Obviamente dejando el espacio en blanco en el dibujo Para lo que es el color más claro en este caso podría ser este color O inclusive podría ser el blanco Una recomendación que les voy a dar siempre que estén coloreando algo Es que vean bien la tonalidad de los colores Por ejemplo yo acá tengo la hoja en blanco Y si yo agarro algunos colores van a ver que por ejemplo estos dos A simple vista uno diría bueno este es muy oscuro Este es bastante más claro Y se nota la diferencia de colores Pero cuando nosotros hacemos una prueba de colores Siempre agarren una hoja y hagan esto que estoy haciendo yo acá Pueden notar que quizá no hay tanta diferencia entre un color como en otro Como la que aparece en la madera En el lápiz pareciera que este es muchísimo más oscuro que este Pero a la hora de ponerlo en práctica no tanto Tengan en cuenta siempre que están por pintar algo Agarren una hoja cualquiera que tengan aparte Y empiecen a probar los lápices Y seleccionen la gama de colores que van a utilizar en el dibujo Eso es importante Y ahora pasemos a lo que es el degradado Para el primer ejemplo vamos a hacer un degradado usando estos tres colores Pero como vieron el color bordón no tiene mucha diferencia con el color rojo Entonces si yo utilizo estos tres colores no se va a notar tanta la diferencia Entonces les voy a mostrar un truquito con el color negro Que lo pueden utilizar justamente cuando pasa esto Que hay colores, hay tonos que no tienen dentro de sus colores En este caso son de 48 Pero si vos tenés de 24 o tenés de 12 Bueno seguramente va a haber un montón de gama de colores que no vas a tener Entonces podés utilizar este principio para poder aprovecharlo Vale aclarar que estos primeros tutoriales son muy básicos A medida que vayamos avanzando en el curso de sombreado y color Iremos metiendo todo este tipo de técnicas en dibujos más realistas Y detalles más profesionales Entonces primero para hacer un buen degradado Lo que tenemos que hacer es apretar bien el lápiz Como hicimos en este caso De esta forma Vamos a apretar Apretar, 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 apretar Y vamos a seguir bajando Y a medida que vamos bajando En este caso vamos a hacer el degradado en esta dirección A medida que vamos alejándonos Vamos soltando y apretando cada vez menos Menos, 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 menos De esta forma hasta que llegue a un punto donde es muy, 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 muy suave Y bueno ahí ya se va a perder el color Entonces pasamos al segundo tono Vamos a arrancar justamente de donde arrancamos antes Y vamos a ir bajando Siempre apretando bastante fuerte Y a medida que vamos bajando Volvemos a soltar ¿Ven? Ahí empezamos a hacer cada vez menos, 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 menos Podría mezclar algunos otros colores Podría ponerle amarillo o cualquier otro color más claro Y acá tenemos el color piel Que lo vamos a poner acá Entonces vamos a arrancar de vuelta desde acá Apretamos, fíjense como hasta ahí todavía se pueden llegar a ver algunos poros Fíjense, voy a acercar la cámara Ahí todavía se llegan a ver algunos poros de la hoja Pero si yo ahora paso el color piel Miren lo que empieza a pasar Que se empiezan a mezclar los colores, ¿sí? Por eso hay que apretarlos Lo apretamos y fíjense como el color más claro Une y cubre los poros del color más oscuro En este caso el degradé no se ve muy bien Porque como dije Estos dos tonos de bordó y rojo Son bastante similares A pesar de que la madera no parezca Pero vamos con el truquito del negro ¿Que para qué nos puede servir el negro? Supongamos que en este caso Yo necesito un color más oscuro Particularmente dentro de la gama de colores Que yo tengo en estos lápices Faber-Castell No me viene un color más oscuro que este rojo Entonces lo que vamos a hacer Si yo ahora, como dije La primera recomendación que di Es que arranquen desde el más oscuro Al más claro Si yo ahora le quiero poner el negro acá Si lo hago muy suave Se va a oscurecer, ¿ven? Pero el problema es que se van a marcar mucho Como algunas líneas, ¿ven? Se van a ver algunas líneas Que no las voy a poder ocultar después ¿Ven esas pequeñas líneas que se ven ahí? No se van a poder ocultar No van a quedar bien Por eso lo recomendable es primero poner el negro Vamos a hacerlo acá al lado Vamos a primero poner el negro Vamos a hacer un degradé primero con el negro Vamos a ir bajando Practiquen hacer esto con sus colores Y es importante que cuando estamos con un color tan intenso como el negro Que el difuminado lo hagamos lo más prolijo posible Y que termine lo más acabo posible Y ahora, fíjense como el bordó Si yo lo aprieto ahí Ahora sí se va a ver mucho más oscuro Se está mezclando el negro con el bordó Y ahí lo voy suavizando Fíjense la diferencia entre un degradado y el otro Yo acá voy suavizando Suavizando, 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 suavizando Hago lo mismo que hice al lado Pero esta segunda vez apliqué negro Estén atentos al canal Porque en el tercer tutorial Voy a estar aplicando Esto mismo en el primer dibujo Que hice del canal de Mario Bros No sé si viste ese video de Mario Bros Si no lo viste te lo dejo acá arriba Para que lo puedas ver Vamos a estar pintando ese dibujo Aplicando justamente lo que vimos en el tutorial número 1 Y lo que vimos en el tutorial número 2 Y fíjense como ahora Obviamente esta es la parte mágica Porque ahí se siguen viendo los poros Pero si yo ahora le mando el rosa Fíjense como se empiezan a mezclar Como empiezan a mezclarse mejor los colores Ahí estoy acercando muchísimo la cámara Para que se puedan ver Pero esto, fíjense como Tiene este degradado más prolijo Ahí lo voy a alejar un poco Que trucazo, ¿no? Para que vean Lo ideal es que practiquen esto Con todos los colores que tengan Fíjense, acá tengo otra gama de colores Que son los azules Siempre ordenenlos Ordenenlos del más oscuro al más claro En este caso sería algo así Bien Y siempre hacer esto Elegir los tonos Tenemos este azul Que es bastante oscuro Tenemos este otro Fíjense que son distintos Pero son bastante similares Tenemos este otro celeste Este ya más un tono más intermedio Y después tenemos este Que es mucho más claro Entonces acá yo tendría que elegir Entre estos dos uno Y voy a elegir este Porque me pareció que Se va a difuminar mejor Entonces acá empezamos En este caso creo que no va a ser Tanta necesidad el negro Porque acá hay una gran diferencia Entre los colores Fíjense Entonces empezamos a hacer así Imagínense que estamos Coloreando Alguna parte De algún dibujo A medida que nos alejamos Vamos a ver A veces apretando menos el lápiz Y acá Cada vez más suave Más suave Hasta que se pierde Si sos nuevo en este canal Te invito a suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguno de los futuros tutoriales Entonces vamos con el Segundo tono El segundo tono Sería este celeste Vamos a empezar de vuelta Desde arriba Siempre recordemos Que el color más claro Lo podemos presionar Sobre el más oscuro Porque va a ir tapando Los poros ¿Sí? Y por último Vamos a utilizar este otro Practiquen este ejercicio Practiquen esto De combinar los colores Fíjense El degradado Como va Bueno En la cámara No se está apreciando El color que estoy viendo yo En vivo Vamos a probar Con otro tono Esta vez vamos a hacer Un tono de amarillo Naranja Y rojo Entonces Vamos a hacer Siempre empezamos Por el más oscuro Rojo Puede que este tipo de ejercicio Te suene un poco aburrido Pero es muy importante A la hora de Practicar con los lápices Porque Si no a la hora Después de cuando Queramos hacer nuestros dibujos Vamos a tener la práctica Justamente para Esas zonas más Complicadas Por eso no te pierdas El siguiente tutorial Porque ahí voy a estar Explicándolo A medida que voy Pintando el Mario Bros Fíjense como ahí Ya se empieza a intensificar El naranja El naranja Hasta ahí sigo apretando Porque quiero que se vea Y a partir de ahí Que llegue al tono Más intenso del naranja Ahí se mezclo ya con el rojo Ahora voy Cada vez más Suave Hasta que se pierda Y después viene El amarillo Podés practicar Con cualquier tipo De tonos Por ejemplo Acá podemos hacer Un degradé de verdes Vamos a empezar Por el más oscuro Del verde Practiquen esto Del degrado Que vaya siendo Cada vez más suave El segundo tono Sería este Al apretar Lo que estamos haciendo Es despegando El color de uno Y que se mezcle Con el otro Ahí vamos a usar El último Fíjense que en este caso Las puntas no están Del todo No están muy punteagudas Porque ahora estoy Practicando No necesito Ahora quizá Una punta Muy definida Puedo combinar Por ejemplo El rojo Con el verde Si siempre detecten Esto Que color Es el más oscuro En este caso El rojo Siempre va a dominar Más que en este caso Este verde Si estoy usando Este otro verde Bueno Este otro verde Si es más oscuro Que el rojo Entonces bueno Siempre ahí Traten de detectar Si son tonalidades Muy similares No va a haber Mucha diferencia A la hora de combinarlo Ahora vamos a combinarlo Con el verde A ver como queda Estoy experimentando Mientras hago el tutorial Se me está pasando Por ejemplo Ahora con el verde De que está dejando marcas Nos está mezclando Muy bien El verde sobre el rojo Si pero en esta parte Que quedó más clara Que dejaron algunas marcas Eso también puede variar Según la marca Del lápiz Que estemos usando Pero fíjense Como en el general El lápiz Combinó bastante bien Siempre que utilicemos El negro Como en este caso Para lograr colores Más oscuros Recordamos siempre Utilizarlos primero ¿Qué pasa si yo utilizo El negro después? Bueno Vamos a hacer el ejemplo Con este color Si yo hago El color claro Primero Fíjense lo que va a pasar Yo voy a utilizar Primero El negro Como recomiendo hacerlo Paso primero el negro Hago el degradé Vamos a tratar De hacer lo más suave posible Y después pongo Este color piel Que es bastante claro Entonces lo ponemos Acá abajo Y subimos Estamos hablando De un color muy oscuro Y un color muy claro Entonces acá Fíjense que pasa lo mismo Que pasó acá ¿Por qué pasan estas cosas? Porque debería haber Tonos intermedios Que tendríamos que usar Para que no pasen estas cosas Nosotros podríamos usar Por ejemplo En vez de un negro Y color crema Un rosa un poco más oscuro Entre medio Por ejemplo Yo acá tengo Otro color intermedio De rosa Particularmente Esta caja Me lo permite Que quizá Si yo en este caso Pongo el negro primero Y lo mezclo primero Con este Me puede llegar a quedar Un poco mejor Por eso mi recomendación Es que armen Una escala De colores Antes de aplicarlo En sus dibujos Pruébenlos Porque a veces Lo que vemos En el lápiz No es lo mismo Que se ve aplicado ¿Qué pasa si nosotros Hacemos al revés Y primero aplicamos El color crema O el color beige O el color piel Como quieran llamarlo Y fíjense lo que les va a pasar Cuando pase el negro O un color más oscuro Estoy usando el negro Porque es extremista ya Es como bastante más oscuro Fíjense lo que pasa Cuando uso el negro Este primer color Que es el color piel Ya dejó una marca de cera En el papel Entonces cuando yo quiera Ahora pasar el negro Quiero dejar estas pequeñas manchas ¿Ven? A ver si yo ahora Quiero intensificar acá el negro Cuando llegue a esta parte De acá Que tiene más parte de cera Fíjense que por más que yo Lo pase de suavecito Suavecito Me va a dejar Estos poros Medios feos Entre beige y negro Me va a obligar Si o si A pasar de vuelta El beige por arriba Pero ya me va a quedar manchado Entonces llega a ver Y miren lo que pasa Ya cuando tiene mucho negro O sea Queda bastante manchado Siempre eviten pasar de un color Muy claro A muy oscuro Sin tener colores intermedios En el medio Esa es una recomendación Que les doy Siempre traten de pasar De un color oscuro Pero que puedan ir Intercalándolo Hasta llegar a uno más claro Bueno Practiquen esto Y quédense atentos Al siguiente video Porque vamos a estar Justamente pintando a Mario Bros Si todavía no lo hiciste Podés suscribirte al canal Dándole al tecla Que figura acá Y si no viste El video anterior Donde enseñaba Cómo aplicar las sombras Te lo dejo acá Y acá te dejo Otro video Que está buenísimo Donde justamente También aplico Este tipo de coloreado Bueno gente Nos estamos viendo En el siguiente video Les mando un abrazo enorme Hasta la próxima Chau chau